Hola amigos, Vaquita Política los saluda y el día de hoy amigos les traigo este vídeo que trata de pagos porque, ¿qué creen? La próxima semana, que es la última semana de septiembre, llegan cuatro pagos para la comunidad de pensionados, adultos mayores, personas con discapacidad, también estudiantes. Así es amigos, un poquito de todo les voy a hablar de estos pagos que se esperan ya en este cierre del mes de septiembre. Así es que, amigos, quédense conmigo. Continuamos. Pues así es amigos, la espera ha sido larga, sobre todo para ustedes que tienen que cobrar en esta última semana del mes de septiembre sus pensiones, sus ayudas del bienestar. Recuerden que el calendario se extendió desde el 7 de septiembre hasta el 28. Y además se habilitó un día más de pagos porque también el 29 de septiembre van a llegar esos últimos pagos que no están llegando en el calendario formal. Por alguna razón no se les activó la tarjeta y los pagos entonces van a llegar este viernes 29 de septiembre. Así es que vamos a ver exactamente cómo va a estar el movimiento de pagos. Ah, y también inician los pagos a mis queridos amigos pensionados. También no se pierdan esta información. Así es que, amigos, quédense conmigo. Continuamos. Número 1. Amigos, pues vamos a comenzar con mi querida comunidad de pensionados que los primeritos en cobrar como cada mes son siempre mis queridos pensionados. IMSS. Su pago va a llegar el próximo viernes 29 de septiembre. Felicidades, amigos, porque ahora sí ya falta bien poquito. Y amigos, pues ya encarrerados en la información de pensiones, este pago no llega la próxima semana, pero de una vez se los doy. Mis queridos pensionados IMSS van a cobrar el próximo lunes 2 de octubre. Ahí está, amigos, para que se vayan preparando ustedes un poquito más. Vamos a esperar el cobro, pero bueno, ya ahí tienen el dato. Y ahora vámonos con otra comunidad de personas que van a cobrar ya muy pronto. Continuamos. Número 2. Amigos, se trata de los pagos de las pensiones y ayudas del bienestar que todavía se van a estar pagando esta última semana de septiembre según el calendario publicado por la Secretaría de Bienestar. Y así tenemos rápidamente que letra R cobra lunes 25, letra S el martes 26, letras TU el miércoles 27 y finalmente letras VWXYZ el jueves 28 de septiembre. Y amigos, ¿qué pasa con todas las personas que no les cayó el depósito según este calendario? Vamos con este tema. Continuamos. Número 3. Amigos, tenemos a todas las personas que recibieron por primera vez su tarjeta del Banco del Bienestar y que a la hora de ir a cobrar según el calendario, el depósito no llegó. Bueno, pues para todas esas personas que por alguna razón sus tarjetas no se activaron y no recibieron el pago, la información que dio la Secretaría Ariadna Montiel es que iban a recibir mensajes de texto en su celular para decirles cuándo iban a cobrar. Y además ahora ya está la herramienta de ubica tu pago directamente en la página del Bienestar. Así es como ustedes pueden saber qué día les toca cobrar, pero la información es que todas esas personas que no cobraron del 7 al 28 van a empezar a cobrar a partir del 29 de septiembre, al igual que los pagos dobles. Esto de los pagos dobles y adelantados es información oficial de la Secretaría Ariadna Montiel. Los pagos adelantados son para las personas que recibían antes su pago en efectivo, que ya les entregaron su tarjeta y que el Banco del Bienestar les queda lejos. Para todas esas personas en las zonas más alejadas de los bancos del bienestar habrá pago doble. Mis queridos adultos 9 mil 600 pesos, mis maravillosas personas con discapacidad 5 mil 900 pesos y las bellas mamás trabajadoras 3 mil 200 pesos. El depósito será el 29 de septiembre, como lo confirma la Secretaría Ariadna Montiel Reyes, y también les van a mandar aviso a su celular para que estén bien pendientes, amigos. Y ahora, amigos, ¿quiénes son las personas que van a recibir este cuarto pago también la última semana, el mes de septiembre? Ahora les cuento. Continuamos. Número 4. Amigos, pues resulta que tenemos estudiantes tanto a nivel medio superior, que es prepas, vocacionales, bachillerato, que recibieron por primera vez su tarjeta del Banco del Bienestar y que no les habían pagado. Así es, amigos. También van a cobrar a partir del 29 de septiembre. Insisto, los jóvenes que ya están estudiando bachillerato, que desde el año pasado ya cursaron un año completo y no les habían entregado su tarjeta del Banco del Bienestar, también están cobrando próximamente a partir del 29 en los bancos del bienestar. Muchas felicidades, porque ahí es un pago que corresponde a 10 meses, 5 bimestres. Un buen dinero que van a poder usar en lo que mejor les convenga para su educación, para sus gastos, para su familia. Amigos, esto también es muy importante. Aquí en la Ciudad de México tenemos el programa Mi Beca para Empezar, que atiende a los niños desde preescolar, primaria y adolescente secundaria. Son alrededor de 600 pesos mensuales que reciben en este programa para su educación. El registro va a terminar el próximo 30 de septiembre para los nuevos niños que ya se incorporaron y que no tienen este apoyo aún, que no se les pase su registro, amigos. Y para los niños y jóvenes que ya vienen recibiendo este apoyo, hay que actualizar sus datos también. Cualquier duda, pregunten ahí en sus escuelas, métanse a internet, métanse a la página y verifiquen que todo su registro se encuentre en orden para que sigan recibiendo esta gran ayuda, esta gran beca mensual, 600 pesos a los pequeñitos de preescolar y 650 primaria y secundaria. Muy buenos, amigos. Es un apoyo necesario. Y ahora, amigos, vamos a finalizar con un último aviso para la Ciudad de México. Ustedes, beneficiarios de los programas de bienestar, mis queridos adultos mayores, mis maravillosas personas con discapacidad y mis bellas mamás trabajadoras que por alguna razón no tienen su tarjeta todavía, van a poder recogerla directamente en un módulo. Vamos a ver este aviso. Continuamos. Y dice... Aviso, pensiones bienestar CDMX. Si eres derechohabiente de la pensión adulto mayor o de la pensión discapacidad de la Ciudad de México y aún no vas por tu tarjeta bienestar, acude al módulo bienestar ubicado en la explanada del Monumento a la Revolución a recogerla. Con tu CURP a la mano. Si vives en la Ciudad de México y aún no vas por tu tarjeta del Banco del Bienestar, acude al módulo del Bienestar ubicado en la explanada del Monumento a la Revolución de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Consulta con tu CURP más información en la página del Bienestar y recuerda llevar tu expediente completo, amigos. Eso es muy importante. Allí está esta información, amigos, para ustedes en la Ciudad de México con el expediente completo que es identificación oficial, acta de nacimiento, CURP de reciente impresión, comprobante de domicilio y un teléfono de preferencia celular y si no de casa para que lo den ahí en el momento de hacer su registro. Y si pueden ir con su auxiliar, mucho mejor. Recuerden que el auxiliar es la persona que les va a ayudar una persona de su confianza con cualquier trámite del bienestar y debe de presentar los mismos papeles que ustedes para que puedan registrarlo como su auxiliar. Y por lo pronto, vamos a cerrar este video. Les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto una vez más para ustedes, Paquita Política. Bye, amigos. Chao. Besos. Mua. Adiós. Adiós, amigos.